Me llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Mami, me llegaron los aparatos, la parada argentina un desacato Si me ponen una pista de tembola de baratos, dos en uno Masacramos los palomos y los chivatos, no te respetan los tigres Porque sos terrible gato, no hay trato, esto es para que respeten los colores Llegamos los latinos a reventar los nuevas shores Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores No mal que todos los polis como a llores No me llegas, tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé Mami, chula, ven aquí, sigue